Sello personal y para un familiar, en el nombre de Dios Padre, en el nombre de Dios Hijo y en el nombre de Dios Espíritu Santo. Sello y protejo con el poder de la sangre de Jesucristo el Señor, mi consciente, inconsciente y subconsciente. Sello mi razón, corazón, sentimientos, sentidos y emociones. Sello mi ser físico, mi ser biológico, mi ser psicológico, mi ser material y espiritual. Sello todo lo que soy, sello todo lo que tengo, todo lo que puedo, todo lo que sé y todo lo que amo. Queda sellado y protegido con el poder de la sangre de Jesucristo el Señor. Sello mi pasado, mi presente y mi futuro. Sello mis planes, proyectos, sueños, ilusiones, viajes y enfermedades. Sello mi persona, mi familia, mis posesiones, mi trabajo y mi árbol genealógico. Me escondo en la llaga del costado herido de Jesús, me escondo en el corazón inmaculado de la Virgen María, para que nada ni nadie me provoque ningún daño. Amén, amén, amén.